Otra opción deportiva que tenemos aquí en Mastex es la mixta de marca deportiva, calidad número 2 de etiqueta verde. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle un like a nuestra página de Facebook. Bien, como te decía, es la mixta deportiva de marca, calidad número 2 de etiqueta verde. Vas a encontrar un promedio de 220 a 230 piezas, va a venir lo que es hombre y mujer. En calidad número 2 significa que vas a encontrar piezas con detalle, ya sea algo manchado, algo roto, como un 30% de la paca. Puedes encontrar marcas como Under Armour, Jordan, Nike, entre otras. Va a venir variado, lo que es playera, chore, top deportivo, pantalonera, playeras tipo polo de marca, algunas con logotipo, algunas sudaderas. Entonces va a venir variada esta paca. Si te interesa esta paca, recuerda que nos puedes mandar un mensaje a nuestro whatsapp, que es el 915-613-1277. Ahí van a estar mis compañeros apoyándote para cualquier cosa que necesites. Muy bien, como te decía, va a venir hombre y mujer en tallas regulares de la S a la XL. Y si te interesa esta paca, recuerda que la tenemos aquí en Masters donde tú ganas más.